Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a multiplicar fracciones con paréntesis recorremos que para la multiplicación podemos utilizar el signo o el símbolo de por también podemos utilizar el asterisco el punto podemos denotar una multiplicación con cualquiera de estos tres pero también aparece la multiplicación cuando existen dos paréntesis juntos uno está cerrado y el otro está abierto cuando no hay nada entre estos paréntesis es porque hay una multiplicación entre las cantidades o fracciones que están dentro de los paréntesis lo mismo tenemos acá tenemos dos paréntesis y acá no tenemos ningún signo o símbolo entonces esto indica que esta es una multiplicación de fracciones recordamos que la multiplicación se hace en línea recta entonces debemos de aplicar eso en estos ejercicios 3 por 5 3 por 5 es igual a 15 4 por 6 siempre en línea recta 4 por 6 es igual a 24 después de tener el resultado nos toca simplificar nuestra fracción veo que 15 no tiene mitad entonces pasamos a la tercera parte ya que ambos deben de tener mitad en la tercera parte me doy cuenta que 24 tiene tercera parte y es 8 y la tercera parte de 15 es 5 entonces simplificó la fracción sacando la tercera parte a cada uno 5 y la tercera parte de 24 es 8 de esta forma tengo mi resultado ya simplificado veamos el siguiente ejercicio 10 novenos por recordemos que dos paréntesis juntos indican multiplicación 10 novenos por 15 quintos multiplicamos en línea recta 10 por 15 tenemos 150 dividido 9 por 5 45 acá debemos de simplificar nuestra fracción en primer lugar debo de ver si ambos tienen mitad me doy cuenta que 45 por ser un número impar no tienen mitad paso a la tercera parte veo que 150 tiene tercera parte y es 50 la tercera parte 45 es 15 ya que ambos tienen tercera parte pasamos a simplificar tercera parte de 150 y es 15 ya que hemos simplificado por la tercera parte ahora busco si tienen quinta parte ya que tercera parte no tienen ambos 50 ya no tiene tercera parte así que necesito pasar a la quinta parte 50 tiene quinta parte o es divisible dentro de 5 y esto me da como resultado 10 15 tiene quinta parte 10 15 tiene quinta parte y es 3 entonces el resultado de la multiplicación es 10 tercios si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios no mmm ¡Gracias!